Estudiantes de las distintas especialidades de la UAP recibieron una charla sobre el proyecto Generación 2030, programa que busca aumentar las posibilidades de empleabilidad entre los alumnos, capacitándolos sobre el funcionamiento de una empresa y sus distintas áreas. Con la presencia del presidente ejecutivo de la UAP, José Eduardo Castillo Carazas, la directora de gestión de talento humano, Vanessa Aguirre, explicó los alcances del programa y los beneficios hacia los estudiantes. Esta charla se dio en el auditorio de la sede de San Felipe y en ella participaron estudiantes que podrían convertirse en candidatos a Generación 2030. ¡Gracias!